...desde febrero del 2013... ...diferentes pueblos y ciudades de Andalucía... ...se han unido para construir una ruta turística diferente... ...a través de la memoria de Blas Infante... ...les invitamos a conocer... ...los ocho municipios que han comenzado ya a caminar... ...la llamada ruta de Blas Infante. ¡Ven a sentir Andalucía! ¡Ven a Corea del Río! ¡Ven a Isla Cristina! ¡Ven a Cantillán! ¡Ven a Peñaflor! ¡Ven a Casares! ¡A Marilva y a Xidona! ¡Ven a Castro del Río! ¡Ven a conocer Andalucía! ¡Ven a sentir Andalucía! ¡Ven a disfrutar de Andalucía! ¡Ven a conocer Andalucía tras los pasos de Blas Infante! Andalucía... ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver!